No, el Apocalipsis no fue dado a los judíos porque ellos no creen en el Nuevo Testamento que esta revelación es para manifestar las cosas que deben suceder pronto y Apocalipsis termina el cuadro que pintó Daniel y es que se requiere de diligencia, de perseverancia, de estudio profundo Y aproveche y descargue este tema del Apocalipsis que vamos a estar tratando el día de hoy Independientemente cual sea su posición, igual vamos a estar orando por todos así que vamos a seguir en este tema Está cerca el Apocalipsis, es el documento que el Pastor Alduzin ha compartido con nosotros el día de hoy Así que más 1-469-781 Bien, ahí está el pie de pantalla, me lo cambiaron esta vez, pero muy bien Muchachos, porque ahí se ven grande, más 1-469-781 Ahí usted puede descargar el documento Descarga si está ahí cerca el Apocalipsis, dice este documento Pastor Alduzin Y yo creo que de los 66 libros que componen la Biblia tal vez de los 65 primeros se predica más y de este 66 en el Apocalipsis a veces no les gusta entrar tanto a la gente pero porque es tan importante conocer acerca del Apocalipsis de lo que encierra este libro en todos sus capítulos que es para mí muy apasionante Doctor Alduzin, y usted es especialista en estos temas y de verdad que nos gusta que trate este tema hoy porque es tan importante conocer el Apocalipsis Bueno, partiendo del hecho que una tercera parte de los 66 libros de la Biblia o de todo el compendio de la Biblia es profético una tercera parte del contenido de la Biblia es profecía o sea, partiendo ya de esta verdad nos damos cuenta que a Dios le interesa que nosotros conozcamos el futuro esta fue la razón por la cual Dios escoge a Israel porque no es porque en Deuteronomio 7 les dice no porque sean mejores que los demás seres humanos simplemente por mi gracia porque necesito un pueblo que en mi soberanía escogió que se llama Israel para que a través de este pueblo a través de toda la historia veamos la impresionante sobrevivencia de cómo este pueblo ha atravesado persecuciones más de seis imperios mundiales que quisieron destruirlos y hasta el año 2023 en que nos encontramos han sobrevivido o sea, la sobrevivencia de Israel proféticamente es una de las evidencias más grandes de que Dios existe entonces así Dios ha tratado con todos los profetas hebreos con Jesucristo y con los apóstoles y todos, absolutamente todos profetizaron eventos que iban a suceder para que cuando sucediera Jesús lo dijo nos acordásemos que Él lo dijo y los profetas y los apóstoles con mucha anticipación entonces cuando llegamos al libro del Apocalipsis encontramos que es la culminación de la palabra profética del espíritu de la profecía que es la misma persona de Jesucristo entonces es impresionante que en el tiempo que estamos viviendo el 2021, ¿verdad? en el siglo XXI, año 2023 haya tanta ignorancia acerca de las profecías y pues no tengo miedo y esto puede contraecir a otra cosa y es que se requiere de diligencia de perseverancia de estudio profundo exegético versículo por versículo letra sobre letra para que podamos nosotros realmente trazar bien la palabra de verdad y en el Apocalipsis encontramos ni más ni menos la introducción con las palabras del Espíritu Santo que dice así la revelación de Jesucristo o sea, Jesucristo nos da este conocimiento a quien que Dios el Padre le dio el Padre le da a Cristo esta revelación y Cristo le da esta revelación a un ángel para que un ángel se la lleve al apóstol Juan entonces vemos el Padre Cristo el ángel y el ser humano así es como viene los eslabones de la revelación de Dios en el libro del Apocalipsis y vemos nosotros que el versículo 1 dice que esta revelación es para manifestar las cosas que deben suceder pronto aquí hacemos una pausa e inmediatamente nos ponemos a reflexionar Dios le está dando a Cristo una revelación para que sepamos las cosas del futuro o sea para que entendamos las cosas del futuro las cosas que van a suceder pronto como lo están sucediendo actualmente en el siglo 21 entonces indudablemente que el Espíritu Santo Dios el Padre anhela que nosotros conozcamos los eventos del futuro y más adelante dice el versículo 3 dichosos felices porque es la palabra en el griego macario que se tradujo bienaventurado dichosos y felices los que leen los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas porque el tiempo está cerca entonces vamos a unir estos dos términos las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca o sea hay un énfasis espiritual en el libro del Apocalipsis para que la iglesia porque fue dado a la iglesia el Apocalipsis no fue dado a los judíos porque ellos no creen en el Nuevo Testamento entonces nos fue entregado a nosotros a la iglesia para que nosotros sepamos qué va a pasar con el pueblo judío cuál es el final de las profecías del pueblo judío cuál es el final de la iglesia y lo que desencadenará los últimos siete años que se llaman la tribulación la semana 70 de Daniel o en Jeremías 30 el tiempo de angustia para Jacob así que es importante que comencemos y partamos desde este principio a Dios le interesa anhela que tú y yo como cristianos tengamos conocimiento estemos conscientes que el tiempo vuela y que las cosas que van a suceder van a suceder con una velocidad vertiginosa y pareciera contradictorio Pastor Alduzin porque dice pronto y el verso 3 dice cerca y han pasado 21 siglos de que estas palabras se dieron 20, 21 siglos o sea como interpretar eso a la luz del resto de las profecías de las sagradas escrituras usted lo menciona cuando se habla de Isaías o los profetas menores o todo lo que habla Mateo 24 todo lo que habla este tipo de palabras proféticas y cuando aquí ya el apocalipsis dice que esto está cerca y que esto va a pasar pronto han pasado 21 siglos como se interpreta esto a nivel escatológico bueno recordemos algo verdad que para Dios mil años es un día y un día es para Dios por ejemplo en Romanos 16 20 y el Dios de paz aplastará en breve o sea esto fue escrito hace dos mil años y pareciera que pues ya el primer siglo Dios iba a aplastar a Satanás bajo vuestros pies la gracia de Jesús esté con nosotros luego en Isaías 13 son ejemplos breves se profetiza la rapidez del imperio de la caída del imperio babilónico que cayó casi 500 años después de que se leyó esta profecía a Isaías Isaías que escribió en el año 700 y en el año 600 antes de Cristo verdad vemos nosotros de qué forma más adelante cayó el imperio babilónico entonces en la biblia vamos a encontrar muchos términos y tenemos que entender por qué Dios quiere que nosotros los entendamos cuando dice el versículo 1 las cosas que deben suceder pronto recordemos que Daniel está unido al apocalipsis y el apocalipsis a Daniel Daniel comienza dando las profecías finales de Israel porque todo el libro de Daniel está relacionado con el final de Israel el postrero los días en el hebreo en el hebreo que significa los últimos días y apocalipsis termina el cuadro que pintó Daniel y las últimas pinceladas Dios el Espíritu Santo se las da al apóstol Juan entonces Daniel dijo en el capítulo 12 versículo 4 por eso es tan importante unir versículo con versículo palabra con palabra precepto sobre precepto Dios le dice a Daniel capítulo 12 versículo 4 sella estas palabras y las van a entender hasta el tiempo del fin o sea toda la revelación y la comprensión de las profecías de los últimos tiempos para Israel no se iban a comprender hasta los tiempos finales ¿qué significa esto? significa que ahora en los tiempos finales que el apocalipsis cobra una vigencia cobra una realidad ante nosotros por el aumento de la tecnología porque pues en el siglo por ejemplo Agustín no creía creía que el milenio ya había comenzado lo tomó la iglesia católica hasta los mismos padres de la iglesia se transmitió lo que se llama el hamilianismo que debería de todo espiritualizarse alegorizarse etcétera etcétera y así vamos pasando con el tiempo y llegamos al siglo XX donde la tecnología el conocimiento brincamos del burro al motor de gasolina a los aviones de propulsión a chorro a la fisión nuclear a llegar a la luna la cibernic que tenemos ahora las matemáticas cuánticas física cuántica ahora todo es absolutamente chips el ensobervecimiento de los científicos de crear una superraza hemos llegado al punto donde todo ha sucedido a partir del siglo XX que no sucedió en los 19 siglos anteriores entonces ahora más que nunca estas profecías son para nosotros para la última generación entonces cuando dice Dios las cosas que deben suceder pronto van a suceder cuando dice el versículo 3 porque el tiempo está cerca de quien está cerca de nosotros ahora la última generación fue escrito especialmente para nosotros porque ahora somos la generación que estamos comprendiendo que un hombre puede ya gobernar el mundo antes el siglo pasado hace dos siglos era imposible que un solo hombre gobernar el mundo porque no habían alcanzado la tecnología que alcanzamos en el siglo XX por el amor de Dios entonces ahora sabemos con la marca del anticristo con la invención de la computadora la invención de los chips que tenemos ahora la tecnología necesaria para que se cumplan las profecías del apocalipsis para que un hombre gobierne el mundo para que se pueda gobernar al mundo a través de una marca como lo vimos con la vacuna que fue un experimento y fue la pavimentación de un programa que ya está preparado para el anticristo para que podamos entender las profecías por eso dice porque el tiempo está cerca y está más cerca de nosotros que hemos ya comprendido las profecías de Daniel y finalmente se puede tomar también de esta otra manera que edad vivimos todos nosotros son 80 85 años dice la Biblia los más fuertes Salmo capítulo 90 entonces si el tiempo hace un siglo o hace dos siglos no se cumplió para esas generaciones se cumplió en el momento en el que tú vayas a morir porque si Cristo no viene mañana o en cinco años en el día de tu muerte se acabó el tiempo entonces el tiempo está cerca porque los seres humanos no tenemos más que 80 85 90 años los más fuertes para poder decidir que Jesucristo es el Señor que dio en la cruz su vida por nosotros que fue enterrado crucificado y resucitado a los tres días así que el tiempo está para muchos muy cerca y ya lo ha estado para aquellos que murieron en Cristo y los que murieron sin Cristo se les fue la oportunidad aprovecha ahora que tú oyes estas palabras porque el tiempo está cerca de tu muerte de mi muerte y de todos los que tenemos algún día que darle cuentas a Dios hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!